Porque trabajamos, pensamos, aprendemos, compartimos, vivimos y soñamos. En Digital, el programa PORI para los profesionales del mundo digital. ¡Empezamos! Nunca en la vida he sentido más emoción a la hora de ir a un kiosco que cuando tenía aproximadamente unos 14 o 15 años. De aquella no había internet y la información sobre las cosas que te gustaban llevaba con cuentagotas. Así que antes del inicio de cada temporada de fútbol, atosigaba a mi kiosquero cada semana para ver si había llegado el nuevo PC Fútbol, que para mí era lo máximo que podía esperar en todo el año. En mi casa era todo un acontecimiento. Básicamente porque me ponía tan pesado durante esa época que mis padres estaban ya un poquito hasta las narices de mí. Y por eso mi padre se dedicaba a preguntar en cada kiosco por el que pasaba a ver si había salido el PC Fútbol de ese año y se ponía tan nervioso como yo. Básicamente el PC Fútbol era todo un acontecimiento. La mayoría de los que teníamos un PC en nuestra casa en aquel momento, que no éramos muchos, durante todo el año y básicamente ha sido uno de los videojuegos españoles más influyentes de todos los tiempos. Al menos si ponderamos la penetración del PC y la influencia de los juegos en el tiempo. Sus ventas fueron muy buenas desde el lanzamiento del simulador profesional de fútbol, que fue el precursor del PC Fútbol en 1992 y alcanzaron su máximo con el PC Fútbol 7, que era en la temporada 98-99 y que vendió 370.000 copias. Básicamente una brutalidad de ventas para una época en la que ni los videojuegos gozaban de gran popularidad, ni los PCs siquiera se habían introducido en muchas casas todavía. Una de las grandes innovaciones que introdujo el PC Fútbol fue su modelo de distribución. Los fundadores de Dynamic se dieron cuenta que en esa época había únicamente unas mil tiendas especializadas en videojuegos, pero 30.000 kioscos en toda la geografía española. Así que concentraron los esfuerzos de distribución del PC Fútbol en los kioscos, consiguiendo así una mayor capilaridad y también llegar a una nueva audiencia. Para muchos, el PC Fútbol fue su primer videojuego. Entre otras cosas, porque estaba este caso de uso de ir al kiosco a comprar el periódico o una revista y de repente te encontrabas esta maravilla a un precio bastante razonable y encima con mucha visibilidad dentro del kiosco. Dices, ¿qué es esto del PC Fútbol? Y te dabas un capricho. Era tal el poder del PC Fútbol, lo que significó en su época, que en su día consiguieron liar al que era en aquel momento conocidísimo Michael Robinson, exfutbolista y en aquel momento presentador de un programa de fútbol muy conocido en Canal Plus, y básicamente lo liaron como imagen pública del videojuego. Algo inaudito en la época y mucho antes de que el FIFA nos acostumbrara a tener grandes estrellas del fútbol en las portadas del videojuego. En aquel momento tener una persona mediática asociada a un videojuego, que era algo como muy secundario, era bastante extraño. Aunque las empresas detrás del PC Fútbol ya no siguen existiendo, son historia y algo escucharemos sobre esto en el episodio de hoy, la sombra del PC Fútbol llega a nuestros tiempos. En 2017, IDC Games y Corner Entertainment decidieron recuperar esta mítica franquicia con una versión adaptada tanto a dispositivos móviles como a PCs y Mac. Y seguramente volvamos a saber de esta franquicia en el futuro, porque una huella tan importante como esta no se puede dejar pasar. Pues para hablar del PC Fútbol, pero también de muchos otros emprendimientos, como pueda ser el conocidísimo restaurantes.com, hoy tenemos con nosotros a Jesús Alonso Gallo, quien se autodefine como empleado en serie, emprendedor en serie y también inversor en serie. Jesús tiene una dilatadísima experiencia en el mundo emprendedor. De hecho, Jesús ya estaba emprendiendo en tecnología y tenía mucha experiencia en emprendimiento en tecnología en nuestro país, cuando algunos de los que ya empezamos a pinar canas estábamos tocando nuestro primer PC. Pero bueno, antes de meternos en la entrevista con Jesús Alonso Gallo, me presento, para los que no escuchéis el podcast habitualmente, en los que sea vuestra primera vez. Yo soy José Carlos Cortizo, corti para los amigos, y soy cofundador de Brainsins, y colaboro también en empresas como Fotografía e-commerce y Product Hackers. Si te gusta este podcast, no dudes en suscribirte, en darle a like o dejarnos una bonita review en la plataforma de podcast que estés escuchando. Y también puedes suscribirte a nuestra newsletter y contactar directamente con nosotros desde nuestra página web en .digitalen.digital. En este episodio, exploramos con Jesús Alonso Gallo gran parte de la historia de las startups de tecnología en nuestro país. Jesús ha vivido en primera persona algunos de los éxitos más notables del emprendimiento patrio, pues desde el PC Fútbol, como pueda ser, a la venta de restaurantes.com y pasando por muchas empresas donde ha trabajado, emprendido e incluso invertido. Así que nada, espero que disfrutéis este camino que vamos a andar con Jesús recordando todas estas cosas y con un montón de aprendizaje y aprendáis tanto como he aprendido yo hablando con Jesús Alonso Gallo. Estamos hoy con Jesús Alonso Gallo. Para mí es un honor tenerle hoy aquí porque yo cuando empecé, con mi carrera emprendedora, ya te tenía como referente. que tú te defines a más como empleado en serie, emprendedor en serie y ahora inversor en serie. Jesús, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Pues nada, un placer de estar aquí y deseando disfrutar de esta entrevista. A día de hoy, Jesús, te dedicas ya a ayudar a emprendedores con mentorías, con conferencias, incluso con inversiones, que todo esto lo tocaremos al final y puedes hacer esto porque tu experiencia profesional es una auténtica pasada. Voy a empezar, si quieres, la tengo un poco desgranada y me gustaría que fuéramos revisando, pues que nos cuentes batallitas, historias y aprendizajes sobre todo de cada una de las etapas que yo creo que pueden ayudar muchísimo a la audiencia. Entre el 1982 y 1990 fuiste responsable de la parte comercial de Micro Digital Soft, que es lo que se conocía por aquel momento como Dynamic, que seguramente la gente más joven de la audiencia no conozca, pero para mi generación Dynamic fue referente, es lo que queríamos hacer, nos marcó profesionalmente a casi todos. De hecho, yo creo que Dynamic fue probablemente la compañía de videojuegos española, quizás junto con Piro, con más potencial a nivel internacional, con más reconocimiento. ¿Cómo fue esta etapa y qué aprendizaje estuviste en ella? Pues la verdad es que esas son las épocas del emprendimiento cuando no se conocía el concepto de emprender, cuando no existía la palabra emprendimiento ni la palabra emprendedor. En realidad, pues cuando se creaban empresas nuevas, lo que hacían las personas es tirarse a la piscina sin encomendarse ni a Dios ni al diablo. Yo recuerdo cómo yo entré en el mundo de los videojuegos y fue de estas cosas que son batallitas del abuelo Cebolleta. Yo me subí en un autobús y ese autobús comunicaba a Boadilla, El Monte y Madrid y nos dejaba en Plaza de España y me encuentro en el autobús con una persona que se llamaba Pablo Ruiz, que era el hijo de Víctor Ruiz, padre, profesor mío de literatura y director de teatro de una compañía de teatro universitario que se llamaba Taedra, Taller de Estudio Dramático. Yo estaba como una afición haciendo interpretación como actor en una compañía de teatro universitario. Empecé en el bachillerato y lo pasaba bomba. Entonces Pablo era hijo de Víctor Ruiz y me contó que él y sus hermanos tenían la intención de crear una empresa de videojuegos. Claro, yo cuando escuché eso, yo iba en el autobús por las mañanas, trabajaba en una compañía de seguros, vendiendo seguros para sacarme un dinerito y poderme pagar la carrera de periodismo sin pedirle dinero a mis padres, que me parecía una cosa de una mínima decencia. Entonces pues le dije, oye, pues si yo estoy vendiendo seguros y vosotros necesitáis una persona que se encargue de las ventas, pues yo me uno al proyecto y soy el director comercial de la compañía y vamos a vender videojuegos. En el trayecto de Boadilla a Madrid nos hicimos socios, me uní al proyecto que ellos tenían en marcha y trabajábamos en la boadilla de la casa de sus padres. En Estados Unidos estas cosas se hacen en el garaje y en España, pues en esa ocasión, había un pequeño espacio en una guardilla y allí nos pusimos a trabajar y ahí empezó mi vida como emprendedor. Y cuéntanos de esos años de Dynamic, porque fueron muy movidos y muy rápido, ¿no? O sea, pasaron muchas cosas muy rápido. Sí, yo creo que lo más importante fue la reflexión que hicimos junto con la mayor distribuidora de videojuegos de España, que era Herbes Software. Hicimos un análisis muy claro de qué cosas deberíamos hacer para resolver la lacra de la piratería del software. Y nos dimos cuenta que la piratería se resuelve con los precios. Es decir, la gente está dispuesta a piratear una cosa cuando el precio es de un rango que es imposible para los consumidores. Cuando los precios son muy económicos, enormes capas de la población se unen a la venta de software legal y entonces la piratería queda restringida en un nicho residual. Y con esos volúmenes de ventas pues se pueden hacer cosas sensatas. Si yo no recuerdo mal, se estaban vendiendo los juegos para microordenadores, para Spectrum, Amstrad, MSX, pues a lo mejor se vendían hasta 3.000 pesetas y los bajamos a 875 pesetas. 875 pesetas era un precio increíblemente bueno con el producto pues presentado en una enorme calidad, con un esfuerzo inversor para traducirlo los productos editados fuera de España a castellano, con manuales de instrucciones de calidad, etcétera, etcétera. Y eso produjo un antes y un después en las ventas. Curioso, estamos hablando de la época de los Spectrum, has dicho microordenadores, todavía no había llegado el PC a España y eran cintas, ¿verdad? Si no recuerdo. Exactamente, se comercializaban los videojuegos en cintas de cassette. Qué curioso. Seguro que parte de la audiencia esto no lo ha visto. No, es imposible de entender. Es una cosa como hablar del pleistoceno, que una carga de software se hiciera con una cinta de cassette y que hubiera un ruido que era decodificado para los ceros y unos de todo eso, meterlo en un pequeño ordenador y que apareciera el resultado en la pantalla y tuvieras un videojuego para jugar. Cuando yo se lo trataba de explicar a los bancos, me decían que le pusiera el videojuego para que lo escucharan en un cassette y oían el ruido y me decían pero esto qué demonios es. Y digo, bueno, esto consigue el ordenador decodificarlo y aquí se ve un videojuego y tal. No entendían nada, no te iban a ayudar porque era como hablarle a un preomínido de una nave espacial, ¿no? Entonces, lo que sí entendieron a la perfección es un pedido del corte inglés. Entonces, cuando ellos vieron en un documento mercantil una orden de compra un pedido del corte inglés que quería miles de unidades de aquello que producíamos, eso los bancos lo entendieron a la perfección. Es momento épico, ¿no? Para el primer emprendimiento como siendo jóvenes, tener un pedido de miles de productos del corte inglés que aquella parte era, pues, ahora sigue siendo importante pero aquella sea como la Amazon de ahora, ¿no? La relevancia a nivel de compra será muy fuerte. Sí, o sea, el corte inglés lo ha sido todo en España, tenía una cuota de mercado extraordinaria en todos los segmentos de actividad de productos de consumo, en música, en libros, en juguetes, en videojuegos, en software en general. Y lo que hemos visto todos estas últimas décadas es la, el declive del corte inglés y cómo llegan empresas que son lo que llaman en Estados Unidos category killers y van mordiendo a un negocio de retail especializado en ofrecer todo tipo de productos con tiendas multiplanta donde puedes comprar cualquier cosa y todo lo que se vende allí está en un mismo edificio pues, pues claro, pues llega a Toys Arash y les hace una dura competencia con los juguetes pues todo el negocio de informática con la llegada de MediaMarkt les hace una pupa ahí entonces se va viendo como los superespecialistas le van mordiendo cuota de mercado y bueno, pues esa es la situación del gigante que todo lo tenía y todo lo podía y su declive por por un incremento exponencial de la competencia Durante esta primera etapa de Dynamic ¿Tes algún aprendizaje relevante? Algo que de esta etapa me llevo esto? Yo creo que lo más importante que yo aprendí ahí fueron las enseñanzas de cómo es de clave poner en el centro de todo lo que haces a los consumidores a los clientes El cliente tiene que estar en el centro de todo lo que hacemos y cualquier emprendimiento cualquier creación de una empresa si no define con precisión que los clientes son los amos y señores y que estamos aquí para servirles con productos o servicios que les satisfagan nada que construyamos sin basarlo en eso irá bien esto es el aprendizaje la esencia de lo que yo aprendí Si, ya más válido para cualquier momento igual hace 20 años que ahora mismo Es así Después de esta etapa en el 91 sales de Dynamic y estás dos años en Top Blog Ibérica y como director de marketing en GTI aquí creo que ya como empleado ¿no? Yo lo que he hecho cuando digo que he sido empleado en serie emprendedor en serie e inversor en serie no ha sido un proceso cronológico ordenado y secuencial sino que estaba como emprendedor unos años después volvía a ser empleado previamente había sido empleado regresaba entonces estaba haciendo switch y saltando del emprendimiento a trabajar en empresas que no eran mías y eso me enriquecía enormemente cuando estuve en Top Blog pues era una empresa que comercializaba soluciones de software para grandes sistemas Unix y yo estaba a cargo de la división de fabricantes de hardware entonces tenía que reunirme con gente como IBM o Hewlett Packard o Fujitsu grandes fabricantes de hardware y estuve un tiempito breve ahí después estuve varios años como director de marketing en la empresa de Juan Pablo Rossi que era mi consejero delegado y ahí en GTI compañía de distribución de software pues lo aprendí todo de lo que es poner en marcha una unidad de negocio una empresa que quiere ser un super especialista en una cosa entonces con muy buen criterio Juan Pablo pensó que la gran distribución mayorista en España de productos informáticos y para competir con las grandes multinacionales si GTI se centraba en ser un mayorista super especializado en software y no comercializaba hardware pues entonces había una diferencia con los Computer 2000 y Tech Data y Gran Micro de aquella época que eran grandes multinacionales que venían a España a competir en el negocio de ser mayoristas de productos informáticos y venderle a los minoristas a los retailers a los bars y a toda la taxología de ecosistema de distribución que había en España yo lo que hice es convencer a todos los fabricantes de software del mundo que nos firmaran el contrato para ser mayoristas en España y desde la A hasta la Z conseguí convencerlos a todos incorporamos a Microsoft claro pues tener Microsoft en el porfolio era estratégico y bueno pues firmamos con todos con Adobe con tal pues al final comercializamos todo el software que existía y nuestro personal era experto en esto entonces eso nos dio una posición de mercado muy buena y los clientes repartían sus compras compraban el hardware a los mayoristas competidores y nos compraban el software a nosotros eso les proporcionaba repartir sus compras y tener dos líneas de crédito y poder pues tener más recursos para para hacer su trabajo y a nosotros nos fue muy bien y fue una experiencia muy bonita y Juan Pablo me dijo que podía volver cuando quisiera a la empresa que siempre habría una mesa un despacho para mí y fue muy emocionante GTI además 25 años después creo que siguen vendiendo bueno vamos a ver GTI sigue ahí y si no recuerdo mal debe estar facturando ahora pues a lo mejor 200 millones de euros al año 250 millones de euros al año es una cosa espectacular lo que ya no tengo claro es si hizo una expansión internacional y eso cómo evolucionó yo creo que sí que hicieron una expansión internacional y creo que construyeron algo en Portugal y en Italia si no me equivoco no pero desde luego con ganas y visión las cosas se consiguen luego en el 94 cambias de de tercio te vas a Hobby Press que es la la editorial de la supermítica revista Hobby Consolas que seguro que aquí sí que todo el mundo la ha escuchado ¿por qué este cambio? pero es un cambio bastante fuerte bueno en realidad son todo casualidades en la vida que unos dicen que no existen las casualidades y son por lo tanto causalidades cuando me llama Pablo Ruiz de regreso y me dice oye pues tienes que venir y tomar la dirección comercial de nuevo hemos hecho un acuerdo con Hobby Press ellos han entrado en nuestro capital tenemos una nueva empresa que se llama Dynamic Multimedia Sociedad Anónima nos va de maravilla necesitamos un director comercial entonces en esos momentos mis antiguos socios tenían el 30% del capital de Dynamic Multimedia porque habían cedido el 70% a un socio capitalista que era el fundador de Hobby Press José Ignacio Gómez Centurión entonces yo fui pues bueno pues Pablo le dijo pues mira se va a incorporar Jesús en esta posición y tal y no hubo ningún problema tuvimos una comida y bueno pues estaba todo perfecto para que yo me incorporara entonces que sucedió que José Ignacio Gómez Centurión en mitad de la comida le dijo a Pablo mira vamos a hacer una cosa que Jesús no se una a Dynamic Multimedia como director comercial y que se integre en Hobby Press porque yo necesito hacer una serie de cosas en Hobby Press y a mí me gustaría que las hiciera Jesús entonces bueno hicimos una cosa rara que era como que yo iba a estar el 70% de mi tiempo o que iba a estar el 50% de mi tiempo en cada empresa que me pagaría Hobby Press pero que estaría en los dos temas estuve pues dedicándome a reestructurar un montón de cosas en Hobby Press a a ver si tenía sentido reducir los costes ahí veía que había ineficiencias que se podían mejorar y luego el gran proyecto de José Ignacio es que yo construyera Hobby Press en Latinoamérica mi esposa en aquellos momentos pues era una editora consagrada que estaba en la multinacional norteamericana McGraw Hill y entonces José Ignacio buscaba la idea de decir oye pues si tu esposa quiere ir a vivir a Latinoamérica y tú quieres llevar este negocio allí haz un estudio de mercado construyamos Hobby Press en Latinoamérica en Chile en Argentina en cualquier plataforma y hagamos una expansión internacional y yo me puse a estudiar eso al mismo tiempo pues ayudaba a Pablo en Dynamic Multimedia ya se vio que era imposible él buscó otro director comercial y cada vez yo dedicaba más tiempo a Hobby Press las consecuencias de ese estudio de mercado es que eso no tenía sentido le puse todos los números encima de la mesa y entonces pues volvimos para acá para no hacer ese movimiento hacia Latinoamérica y empecé con una división nueva de productos editoriales de aparición periódica que complementara con todas las revistas y ahí estuve trabajando ayudando a Dynamic Multimedia en la distribución en kioscos de sus productos y entonces en un momento determinado con un éxito inenarrable por parte de Pablo Ruiz gestionando Dynamic Multimedia que era una máquina de hacer dinero era todo perfecto y tal y ya en esa época PC Fútbol pues era una revolución José Ignacio Gómez Centurión decidió dar un golpe de estado y quería quedarse con el 100% del capital de Dynamic Multimedia sin comprar el 30% que no era suyo una cosa absurda de todo punto de vista entonces yo estaba comprando los derechos de la liga de fútbol argentina y cuando regreso de Buenos Aires en el avión cuando bajo del avión me encuentro un mensaje en el móvil por parte de José Ignacio y otro mensaje en el móvil por parte de Pablo Ruiz digamos que yo tenía un doble reporting de lo que yo hacía en Dynamic Multimedia le reportaba a Pablo y de lo que hacía en Hobby Press le reportaba a José Ignacio entonces pues llamé a Pablo Ruiz y digo pero bueno que es eso tan urgente que me habéis llamado los dos y me dijo Pablo tú has llamado a José Ignacio digo no te he llamado a ti el primero pensaba llamarle ahora y después lo que ha sucedido es que él ha dado un golpe de estado ha metido a los guardias de seguridad de Prosegur no puedo entrar en mi empresa y estamos con los abogados para ver esto que demonios es y entonces claro pues después yo llamé a José Ignacio le fui a ver y entonces él me contó una historia para no dormir que básicamente era lo que tú tienes que hacer ahora Jesús es ponerte de mi parte y yo te nombro director general del grupo y entonces tú me dices lo que quieres ganar y me dices lo que quieres llevarte cuando saquemos a bolsa Dynamic Multimedia o veamos lo que hacemos porque él había vendido Hobby Press al grupo alemán Axel Springer entonces pues estaba enloquecido y estaba fuera de sí no sé qué le pasó en su cabeza se volvió loco y yo le dije mira Pablo Ruiz ha gestionado esto con honores es una persona súper sensata nunca dice mentiras yo a ti te conozco y te veo mentir todos los días mañana tarde y noche pues evidentemente yo no voy a no voy a hacer nada inmoral y no me voy a ir a trabajar contigo con un cheque al portador cuando tú has impedido el paso a tu socio y director general de la compañía que lo único que ha hecho es gestionar esta empresa de maravilla para hacerte todavía más rico de lo que eres entonces aquí tienes mi carta de dimisión y buenos días y entonces cuando le di la carta que traía firmada me dijo abandona el edificio en los próximos 30 segundos y llamó al director financiero y a los de seguridad de prosegur para que recogiera mis cosas personales en el despacho y me fuera entrega las llaves del coche entrega la tarjeta de crédito de la compañía no sé cuánto no sé qué claro yo salí del edificio no tenía ni dinero en el bolsillo y entonces tuve que llamar a mi esposa desde una cabina para que me viniera a buscar y esas cosas son sorprendentes las cosas que te pasan en la vida yo le dije a este hombre que se arrepentiría muchísimo de lo que había hecho porque era una injusticia atroz y era un sinsentido y entonces yo hice esa predicción de que se iba a arrepentir mucho pero lo que no me podía imaginar es como acabó entonces él se quitó la vida pasado el tiempo se suicidó impresionante entonces lo que yo he aprendido de esto es que da igual lo que pase después en la vida tú solo puedes ser como eres solo puedes comportarte con honor y con honorabilidad y con con lo que son tus sentimientos y no puedes traicionar a tus amigos porque traicionar a tus amigos pues te te dejas sin referentes eso es el aprendizaje pasaron muchas cosas después que no vienen al caso pero en realidad yo estoy contento de haber actuado así hiciste muy aparte lo que nos llevamos o sea las personas nuestros sentimientos el dinero es efímero sí que quería hablar un poquito de los éxitos de Dynamic Multimedia por lo mismo porque habrá gente en la audiencia que no lo vivió yo recuerdo que yo era pequeñajo el PC Fútbol para mí todos los años era una maravilla yo creo que fue una de las cosas más bonitas que salió de este país creo que el PC Fútbol si te llegó a vender 400.000 copias y se distribuían los kioscos que es algo que ahora cuesta entender en realidad ahí hubo una visión muy muy clara de no podíamos convertir en una cosa como PC Fútbol en un verdadero producto de consumo si los puntos de venta eran sólo 1.100 puntos de venta en España entonces sumabas las grandes superficies el corte inglés en aquella época al campo prica continente yo que sé pues eso todas esas cadenas sumadas y las pequeñas tiendas de venta de productos de microinformática y tal pues tenían escasamente había 1.100 puntos de venta y sin embargo había 30.000 kioscos en España entonces nos acercamos a ese canal con la idea de convencerles de que se podían vender videojuegos ahí nos decían que estábamos locos cuando en Carrefour queríamos poner cabeceras de góndola nos decían que estábamos locos cuando queríamos poner un pack un expositor con no sé cuántas unidades de PC fútbol en las cajas registradoras de todos los Carrefour nos decían bueno pero no tenéis dinero para pagar esto y le decíamos tú prueba a ver si tengo dinero o no cuando vendíamos videojuegos en gasolineras en mercadillos llegamos a vender videojuegos en los supermercados día nos decían pero vamos a ver pero aquí como vais a vender videojuegos nosotros vendemos tomate frito Orlando y un paquete de arroz el ticket medio es muy bajo le dijimos si nosotros invertimos lo que estamos invirtiendo en televisión necesitamos miles de puntos de venta cargados con mercancía porque la demanda va a ser extraordinaria entonces si tú tienes el producto ahí lo venderás porque nosotros lo estamos anunciando en la tele en las revistas de videojuegos en las revistas en general en los periódicos en la radio o sea nadie va a ser capaz de no saber que existe PC Fútbol y que este es el videojuego que anuncia Michael Robinson etcétera entonces cada año se vendía más ¿por qué cada año se vendía más? porque escuchábamos la voz del mercado y las funcionalidades nuevas del producto eran el resultado de la opinión de los consumidores entonces los consumidores nos decían qué cosas querían y nosotros las programábamos entonces cada año teníamos más adeptos lo comercializábamos en España en Italia en Inglaterra en Argentina en España hicimos versiones derivadas de PC Fútbol firmamos con el Real Madrid con el Barça hicimos PC Fútbol Real Madrid PC Fútbol Barça firmamos con la Real Federación Española de Fútbol hicimos PC Fútbol Selección Española aquello era un no parar y fueron épocas de pues una época de vino y gloria para disfrutarla lo pasamos muy bien disfrutamos mucho y yo estoy enormemente orgulloso de haber sido un partícipe tangencial de ese éxito y que tanta gente por la calle me lo me lo recuerde con con tanto cariño es muy bonito ya te digo yo todavía tengo el elusión del PC Fútbol es que era aparte que era un producto hecho de aquí no sé tenía muchísima gracia después de de todo esto lanzáis FFX Interactive ¿verdad? junto con con Pablo Ruiz sí lo que hicimos fue con el dinero de José Ignacio Gómez Centurión porque claro él nombró sus abogados y Pablo y sus hermanos nombraron los suyos hubo una pelea jurídica que lógicamente se ganó él tuvo que comprar el 30% de la compañía y se firmó un contrato con unas cláusulas de non-compete para no hacer un producto competidor de PC Fútbol y empezamos la nueva empresa FX Interactive y yo lo que hice es una predicción que José Ignacio Gómez Centurión quebraría la empresa en un par de años y así sucedió puso a su hija al frente de la compañía contrató un montón de gente se metió en unos líos que que desnaturalizaban el proyecto y aquello se convirtió en una locura muy mal gestionado pues que llevó la empresa al desastre una empresa que era era un banco no era una empresa una máquina de hacer dinero y de y de tener pues cientos de miles de clientes de consumidores satisfechos y eso es lo que pasó y eso te enseña que cualquier empresa que está muy bien gestionada si se empieza a gestionar mal se destruye todo el valor ese es el mayor aprendizaje que yo he visto en el momento que no haces el correcto producto y envías al mercado un producto que no satisface las expectativas de los consumidores el desastre total entonces no no es fácil no es fácil mantener el valor de los productos si las personas que hacen los productos abandonan el barco y entonces tienes que hacer el producto con otras personas que no son los que tienen los conocimientos el el expertise para esto y la esencia del producto al final respira sin embargo FX sí que fue fue bastante bien una empresa que lanzó un mogollón de productos FX fue muy bien entre todos los socios pues se constituyó con un cuarto de millón de euros de capital social y pedimos otro otros 250 mil euros al Banco de Santander en la época que no existía la financiación alternativa pues todos avalando con nuestras casas etcétera etcétera y claro pues yo recuerdo las llamadas del banco me preguntaban cómo van las ventas recortad que si no van bien perdéis vuestras casas y os tenéis que ir a vivir con los niños debajo de un puente y tal nos decían eso como incentivo para que vendiéramos y yo me iba a vender a los clientes a los cortes ingleses a Carrefour a Media Mark y claro eso eso es como llevar un misil en tu espalda o sea no podía fallar y la empresa pues creció de manera exponencial en los tres últimos años que yo firmé las cuentas como presidente de la compañía hacíamos un millón de euros de beneficio neto después de impuestos entonces pues era una delicia entonces en un momento determinado como las cosas son así pues yo empecé a tener problemas de salud me operaban de una cosa de otra me han operado siete veces dos veces de la columna cinco veces de garganta y yo noté que mis socios ya no tenían la confianza en mí que habíamos tenido siempre entonces pues dije bueno pues pues nada pues si ya no nos entendemos la vida es así igual que te divorcias de una pareja te tienes que divorciar de tus socios nos divorciamos le vendí las acciones luego el otro socio que no era hermano de los hermanos Ruiz Carlos Abril también vendió sus acciones y los tres hermanos Ruiz se quedaron con la empresa y los dos amigos socios pues nos fuimos entonces pues pues evolucionó FX Interactive hasta el desastre como pasó con la empresa anterior y y eso es la historia de lo que ha sucedido yo yo cambié mi vida empecé un nuevo emprendimiento que fue en restaurantes.com y y eso era una pasión para mí busqué un socio en el camino en realidad yo cuando lo veo con perspectiva eh mi primera esposa eh me engañó y y se fue con otro señor y mis socios pues digamos que que no es que me traicionaran sino que dejaron de confiar en mí y me tuve que divorciar de mi esposa y de mis socios en la misma época ¿no? y todo sucedió junto eh bueno con con separación en el tiempo breve entonces hice eso y que hice después casarme de nuevo con otra mujer y buscarme un socio y asociarme con otra persona para hacer tu vida para mi nuevo emprendimiento entonces en realidad eh cada cual hace lo que tiene que hacer y no no puede ser de otro modo encontré Antonio Fernández Ruiz un gurú de la tecnología que había hecho cosas increíbles en algorithm trading había hecho cosas increíbles con con temas de cartografía digital de mapas con satélites militares y tal y creamos restaurantes.com nos unimos en ese proyecto que lanzamos en mayo del año 2009 y desarrollamos y vendimos en diciembre de 2016 al grupo Michelin hay una cosa que poca gente sabe y es que cuando yo vendí una distribuidora de software que había invertido Dynamic Multimedia en ella que se llamaba Drawsoft yo invertí a título personal con mi hermano y con mi padre en esa operación y después cuando la vendimos a Electronic Arts pues apareció allí un tipo que estaba en la compañía que se llama Michael Michel Michel Cassius y cuando vendí restaurantes.com al grupo Michelin en la notaría volvió a aparecer Michel Cassius la probabilidad de que eso suceda en el universo tiende a cero y digo pero que haces tu aquí y dice no es que me ha nombrado Michelin el el head de todo el tema digital entonces hemos comprado un grupo grande en Europa que se llama livebookings.com y ahora compramos restaurantes.com y yo voy a liderar todo esto y digo pero bueno si tú estabas en Electronic Arts cuando yo vendí Drawsoft a Electronic Arts y ahora casualmente tú estás aquí y he vendido esta empresa pues oye no sé me voy a meter en inmobiliario pues ponte a trabajar en WeWork y dentro de unos años algo te venderé impresionante las causalidades sí desde luego todo está conectado de alguna forma es así porque es de por montar restaurantes.com porque es un salto muy fuerte industria de entretenimiento esto sigue siendo ocio pero es algo totalmente distinto pues en realidad es lo que estaba más conectado con mi corazón yo soy un gourmet desde desde muy pronto en mi vida se juntaron en mi vida personas que tenían cultura gastronómica me empezaron a enseñar la la alegría de disfrutar de la buena mesa y entonces pues eso hizo semilla en mi corazón y yo decía yo tengo que hacer algo que tenga que ver con los restaurantes tengo claro que no quiero ni crear un restaurante ni gestionar un grupo de restaurantes ni hacer nada que yo esté implicado en eso pero lo que sí quiero hacer es llevar la tecnología a los restaurantes y creo que hay una oportunidad entonces de un modo natural pensé que yo tenía que hacer algo ahí lo tenía en trazo muy grueso empecé a estudiar el mercado hacer un screening internacional hablar con todos los players y entonces vi en aquella época que había un movimiento uniformemente acelerado para digitalizar los restaurantes y su gestión y la adquisición de clientes pues se iba a volcar en internet y había una enorme oportunidad ahí y de este estudio hablando con todos los actores del mercado nacionales e internacionales pues conocí a Antonio que había hecho la primera plataforma de reserva de mesa online en restaurantes en España en el año 2000 y que se llamaba Aqua Aqua.com le conté mi proyecto yo había comprado el dominio restaurantes.com y rápidamente nos pusimos de acuerdo y nos hicimos socios y lanzamos en mayo 2009 y vendimos en diciembre 2016 a Michelin y habíamos conseguido 5.000 restaurantes clientes en España y empezábamos en México teníamos unos 250 en México cuando nos hicieron una oferta de compra restaurantes.com un dominio premium hay una inversión yo lo compré porque vi que el propietario del dominio lo tenía públicamente en venta es decir que en su propia web decía restaurantes.com este dominio está en venta y lo vendo por 150.000 dólares y yo dije madre mía pues sin discutir el precio yo lo compraría por 150.000 dólares pero claro como yo soy un negociador pues no lo compré por 150.000 dólares y hubo una negociación en la que los dos quedamos satisfechos y determinamos un precio y lo compré y con ese activo y pues un diseño y una idea de cómo quería hacer la web pues me uní a Antonio y él se quedó con el back office del negocio la tecnología el producto y tal y yo me quedé con el front office y las ventas el marketing el desarrollo de negocio y juntando nuestro talento pues conseguimos salir bien parados un buen tándem ¿qué fue lo más duro de esta época? como el emprendimiento más personal me parece a mí ¿no? sí en realidad lo más duro fue constatar las dificultades que existían en el mercado para levantar financiación cuando se daban ciertas circunstancias entonces a nosotros nos decían los sospechosos habituales que entre los dos teníamos más de 100 años como una razón para como algo negativo para no invertir en restaurantes.com es que entre los dos tenéis más de 100 años pues mira experiencia y yo decía pues no sé me parece una basura de argumento financiero porque eso será un asset será un activo más que más que algo negativo ¿no? es decir que tenemos un background que tenemos un track record entre los dos de muchísima experiencia si alguien pone dinero en unas personas muy jóvenes que no han vivido nada o casi nada hay un factor de riesgo ahí más más alto que en gente que tiene capacidad de gestión demostrada experiencia y tal pero no lo veían así entonces eso que nos parecía una pena nos obligó a gestionar la caja muy bien a ser muy humildes en nuestro desarrollo no podíamos competir contra nuestros competidores no podíamos estar en en el mercado que se estaba gruponizando ¿no? con la llegada de grupón todo el mundo quería que las reservas de mesa en restaurantes pues que te costara la mitad tal unas cosas que no eran viables y yo me hartaba de explicar allí donde me dejaban que la merluza de pincho del cantábrico o el solomillo de buey de cove no puede tener un 50% de descuento te pongas como te pongas entonces nos centramos en restaurantes de alto nivel y en clientes pues que iban a un restaurante porque sabían donde iban y querían reservar una mesa etcétera etcétera y eso fue clave para que adquiriera la compañía el grupo Michelin porque nuestras reservas de mesa no había reservas de mesa con promociones y descuentos eso era residual en nuestra operación y algún aprendizaje vital de esta fase algo que te lleves para las siguientes yo creo que el aprendizaje mejor que puedo compartir es que cuando tú creas una empresa que necesita financiación profesional cuando van a entrar fondos de capital riesgo en tu negocio cuando vas a estar con negociaciones de orden complejo el mayor valor que vas a tener es el número de filas de dientes que tengan tus abogados los abogados de los que están enfrente tuyo en la negociación van a ser abogados tiburones blancos y van a tener varias filas de dientes pueden morder y perder los primeros dientes de la primera fila pero no les preocupa porque tienen una segunda fila y una tercera tú tienes que contratar abogados de similares características depredatorias porque si no lo haces estás en inferioridad de condiciones y eso es la esencia del mejor aprendizaje que yo he tenido en estos años muy buen aprendizaje eso está está claro con la salida de restaurantes ya entras con una nueva fase vital en la que te has centrado sobre todo en ayudar a otros emprendedores en lugar de tener un emprendimiento fuerte de primera mano que ya has luchado muchísimo yo creo que en realidad ha sido así después de un divorcio mi segunda esposa me me sugirió entre líneas que si volvía a emprender pues que igual me divorciaba por segunda vez por vivir ella la intensidad que todo lo lleva de lo que es emprender al 100% entonces de forma no ordenada yo había empezado en 2012 a invertir en startups que no eran mías como inversor privado sin darle explicaciones a nadie etcétera etcétera y después he hecho un recorrido holístico para crear un porfolio ultra diversificado entonces he invertido en muchas startups ahora estoy como en 26 ninguna de mis startups ha cerrado habiendo comenzado a invertir en 2012 estando en 2019 es una paradoja de las matemáticas porque en inversión alternativa pues en todos estos años ya deberían haber cerrado muchísimas de ellas claro entonces eso no ha sucedido cosa que es una una gran noticia he hecho un éxito parcial de una en la que invertí en 2012 y en ese éxito parcial pues he conseguido 50x de retorno que es una maravilla y tengo en el porfolio 4 o 5 empresas con unos fundamentales que me hacen ver que la TIR que voy a conseguir va a ser muy sensata y después en esta ultra diversificación pues he invertido por ejemplo en Faraday Venture Partners al principio de todo que es un fondo ¿verdad? es un club es un club de inversores este es el el formato que tienen ellos el vehículo de inversión que es Faraday Venture Partners es club de inversores luego he invertido en Fellow Funders que es un una plataforma de equity crowdfunding he invertido en Sina Capital que es un un search fund que es un modelo completamente distinto al emprendimiento en fase digamos inicial lo que se busca es otra cosa ¿cómo es este modelo? o sea el modelo de search fund fue creado en Estados Unidos en una universidad que nunca me acuerdo no sé si ha sido en la Universidad de Columbia se creó ahí la idea es que una persona con dotes de gestión y de capacidad de emprendimiento joven busca hace un screening para buscar unas empresas que tengan unas características adecuadas y se buscan empresas que van bien que tienen grandes activos que generan flujo de caja que están rentables y tal se define un tamaño pues busco empresas que tengan una EBITDA yo que sé superior al 15% de las ventas y que la EBITDA sea al menos de tanto se trata de comprar esas empresas por por cinco veces EBITDA y la característica es que el fundador tiene un problema de relevo generacional entonces este emprendedor que crea el Search Fund levanta una ronda entre inversores privados y después cuando encuentra la empresa objetivo los inversores privados tienen un derecho preferente para invertir en esa empresa que tiene todas las magnitudes que la hacen interesante entonces esta persona va a heredar la empresa va a estar con el fundador ahí le va a acompañar en el tiempo y se le compra la empresa en una fórmula sensata y después se hace un desarrollo para que la empresa crezca pues que a lo mejor crezca con tecnología o crezca por expansión en mercados internacionales o de manera orgánica o inorgánica entonces todas las empresas que se crean se compran con esta fórmula de los search fund están dando una tir muy buena y es un modelo probado en todo el mundo y tal y me gusta como diversificación entonces estoy en Faraday estoy en fellow funders estoy en Sina Capital con unos compadres he creado un vehículo que se llama Gauss Ventures y ahí vehiculamos las inversiones que hacemos entre nosotros somos cuatro personas y recientemente he invertido en Cupido Capital como uno de los 22 inversores y es un vehículo muy bonito Cupido Capital lo que busca es invertir en startups en fase presemilla donde nadie va entonces un modelo basado en encontrar empresas que están en fase presemilla emprendedores que tienen la capacidad de hacer el delivery de ser capaces de ejecutar entramos a una valoración baja lógicamente por ser esa fase y nos arriesgamos mucho acompañamos a los emprendedores durante un año para conseguir multiplicar por tres en un año el valor y que entre un fondo con un con una ronda más grande en la que nosotros podamos salir con el 50% de nuestra inversión con un múltiplo de 3x entonces esos 3x los volvemos a poner en la casilla de salida para encontrar otros emprendedores en fase presemilla y que la rueda gire es un modelo muy bonito los fondos con los que hemos hablado nos han dicho que están encantados en recibir empresas validadas y con métricas y tal que han hecho ese crecimiento durante un año y estoy muy contento porque esto me permite tener una enorme diversificación claro y además de esto también haces mentorización ¿verdad? estoy haciendo mentorización me dedico una parte de mi tiempo a la docencia doy clases en escuelas de negocios en instituciones públicas y privadas en universidades y tal y estoy reduciendo la parte de docencia para centrarme más en mentorizar emprendedores he creado una metodología que se llama Moai Mentoring entonces Moai con i latina MoaiMentoring.com todo el mundo lo puede visitar y sirve para emprendedores en cualquier fase que tengan el deseo de sentirse acompañados por un mentor que les ayude durante el camino sirve para gente que está con una idea la quiere llevar a papel gente que ya tiene su idea en papel y la quiere llevar a la práctica o personas que ya han emprendido tienen un emprendimiento en marcha y les gustaría ayuda profesional para recorrer ese camino lo que hace distinto a esta metodología es que yo le garantizo a los emprendedores el valor de lo que les aporto entonces todo el mundo que contrata participar en MoaiMentoring son seis tardes una tarde por mes durante medio año y las tardes son de cuatro a nueve un grupo máximo de nueve personas de perfiles heterogéneos es decir va a haber gente en fase muy inicial que está con el diseño de lo que quiere hacer otros ya lo han lanzado y unos se van a sentir inspirados por otros y yo estoy ahí repartiendo juego compartiendo lo que sé ofreciendo los 20.000 contactos profesionales que he creado en una vida y ayudándoles pues probablemente el 20% de mi portfolio son startups de emprendedores que han sido alumnos míos o que yo he mentorizado en alguna de las instituciones en las que he colaborado y como una suerte de petición de la gente pues he creado Moai Mentoring para hacerlo yo directamente con la gente y tengo varios grupos y la gente interesada que visite moaimentoring.com pues se podrá unir para el siguiente grupo que arrancará en septiembre perfecto para si alguien tiene dudas de la importancia del mentoring yo lo tengo clarísimo porque a mí me ha ayudado mucha gente en el camino y siempre que he podido también ha ayudado a otra gente creo que aprendes además tanto cuando te ayudan como cuando ayudas porque las situaciones son distintas pero si alguien no tiene claro por qué es bueno para un emprendedor que alguien te mentorice y te acompañe por el camino hombre yo creo que lo que tenemos que hacer en la vida es fijarnos en la suerte que significa que por tu vida lleguen personas y fijarte en las personas que son listas la esencia de ser mentorizado o como yo lo he procesado en mi vida yo cada persona que veía que tenía un talento innegable en alguna parcela del saber yo me lo quedaba como mentor él no lo sabía o ella no lo sabía pero yo les pedía caféses vamos a tomar un café que te quiero preguntar cosas y yo extraía de esas personas todo lo que podía trataba de asimilar todos los conocimientos que habían acumulado en una vida profesional los aprendizajes que tú haces por estar en contacto con personas inspiradoras exitosas en su vida profesional para mí han sido decisivos y yo creía que una parte de mi labor tenía que ser ayudar a la gente entonces hice algunos posts en LinkedIn ofreciéndome públicamente para ayudar entonces estoy ayudando por las mañanas a mucha gente gratis y el universo me ayuda a mí por las tardes y me pagan por mis servicios esa es la situación en la que me encuentro luego esto te genera deal flow entonces encuentras emprendedores increíbles como consecuencia de esto y tomas decisiones profesionales de invertir en ellos porque porque has conocido íntimamente cómo se está construyendo el proyecto ya vamos a ir acabando porque te estamos exprimiendo muy bien muchísimas gracias qué consejo le darías a aquellos que estén planteándose emprender algo yo creo que lo primero que tienen que hacer es un examen para ver si ellos pueden emprender entonces te tienes que mirar en un espejo cuando te levantas por la mañana y vas a la ducha tienes que mirarte desnudo en un espejo para preguntarte qué eres tú en esencia cuál es tu esencia y yo siempre pongo un ejemplo con animales que me gusta poner ejemplos con animales si tú eres una vaca pues comes hierba cuando a las vacas se les dan cosas que no son hierba para comer pasan cosas horribles como los priones y las vacas locas entonces si tú eres una serpiente o una culebra y comes ratones no puedes comer hierba tú solo puedes comer ratones entonces hay gente que en su forma de ser no concibe ser emprendedor porque ser emprendedor es tener muchos problemas en el aparato digestivo ser emprendedor es enfrentarte a riesgos que van más allá de lo sensato emprender es poner en riesgo tu pareja y tu matrimonio dejar de hablar con mucha gente volverte paranoico sufrir solo aquellos que no lo pueden evitar son emprendedores gente que tiene un sueño tiene un sueño y no puede vivir sin construir este sueño ya sabe que lo normal es que le salga mal ya sabe todas las estadísticas que la probabilidad de construir una empresa desde cero y que salga bien es una probabilidad muy escasa pero en realidad los emprendedores llegan a eso porque sienten la llamada de la selva y no lo pueden evitar entonces tú tienes que verte al espejo y decir me quiero yo meter en ese lío si tienes dudas hoy es un buen día para leer lo que Miguel de Red Karaoke ha publicado que todos los que nos escuchan y estén en ese momento vital se vayan y busquen en Google lo que ha publicado Miguel Cerrado comentaremos en las notas del podcast Miguel Cerrado a Red Karaoke después de 14 años y bueno su artículo es directo durillo en el sentido de que transmite muy bien el sufrimiento que se pasa eso es entonces es muy importante que todos sepamos que la inmensa mayoría de las personas que crean una empresa que no existía van a quebrar la empresa va a cerrar y va a haber un montón de sufrimiento no se puede llegar al mundo del emprendimiento con una alegría de que todo es posible en domingo no o sea no entonces una de las cosas mejores para reducir la tasa de fracaso que por sí es muy alta es prepararse para emprender hay gente que dice que eso es imposible que es imposible nadie se puede preparar para emprender y yo soy de la idea que tiene mucho sentido que alguien te quite las ganas en el proceso y te diga oye mira yo veo lo que estás haciendo pues desde la humildad y desde compartir lo que yo he vivido tú deberías buscarte un trabajo y no emprender porque no reúnes las características que te acercan a la probabilidad de ejecutar bien no tienes capacidad de crear equipo no tienes las competencias esenciales de este proyecto que quieres hacer entonces muchas veces mi trabajo es convencer a la gente para que no lo haga para que no emprenda y entonces pues hay hay unos aprendizajes emocionales muy grandes pero luego me lo agradecen o otras personas que tienen un proyecto y yo les tumbo el proyecto y les digo mira lo han intentado muchos antes y esto que tú quieres hacer todos los que lo han intentado han fracasado no tienes los elementos críticos para que tú seas el primero que intente hacer esto y gane la batalla y todo esto desde la tremenda humildad que nadie sabe nada además que emprender no es ni mejor ni peor que a veces yo creo que hay la sensación es otro camino hay gente igual que también que no vale a lo mejor para trabajar en una gran empresa por su carácter y funciona mejor emprendiendo porque necesitas esa libertad pero que es un yo siempre digo no es mejor peor es distinto y cada uno necesita una cosa ya para terminar si volvieras a la casilla cero y empezaras hoy tu vida profesional de nuevo ¿emprendería? no emprenderías ¿qué harías? yo creo que volvería a hacer las mismas cosas en los puntos fundamentales y evitaría otras que me han causado dolor y que si pudiera pues las trataría de evitar claro nada Jesús muchísimas gracias muchísimo sentido común muchísimos aprendizajes y nos has iluminado bastante por aquí nada pues muchas gracias a vosotros un saludo cordial muchísimas gracias espero que hayáis disfrutado de esta entrevista con Jesús Alonso Gallo yo he recordado algunos de los mejores años de mi vida y he podido aprender lo que pasaba por detrás de uno de mis videojuegos favoritos de toda la historia así que ha sido prácticamente un regalo caído del cielo y muchísimas gracias a Jesús por dedicarnos este ratito y con tanto cariño como nos has atendido también muchísimas gracias a ti por estar escuchando hasta el final de este programa si te ha gustado evidentemente no dudes en mandarme tu cariño en formato de likes y bonitas reviews en iTunes o el reproductor de podcast que estés escuchando que estés utilizando para escucharnos también podemos hablar por redes sociales y comentar cualquier tema que te parezca relevante o bien puedes sugerirnos contenidos que te apetezca que trate en este podcast pero ya nos puedes escribir a hola arroba en punto digital o escribirnos vía twitter que nuestro usuario es en digital p acabo ya el episodio deseándote la mejor de las semanas y me despido con una cita del gran artista Miguel Ángel Michelangelo que dice así el mayor peligro para la mayoría de nosotros no radica en establecer nuestro objetivo demasiado alto y fallar sino en establecer nuestro objetivo demasiado bajo y quedarnos ahí ¡Adiós! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.